¡Espectacular! Muchísimo al gigante de la selección de Colombia. Jerry Mina realiza su sueño como jugador del Barcelona, Foto, Sports Illustrated, los inicios de Mina, Rodrigo Valencia lo entrenó cuando apenas tenía 16 años en el club squad. Su peligrosidad siempre ha radicado en su altura. Jerry Mina mide nada más y nada menos que un metro con 95 centímetros. Sorpresa, sorpresa es que ahora mismo el colombiano sea uno de los defensas con más goles en el actual Mundial. Su padre, José Euclides, fue arquero del Cali y del emblemático Once Caldas, equipo al que recordaremos por aquella final histórica en Copa Libertadores en el 2004 ante Boca Juniors. Todos creían que seguiría los pasos de su padre, pero de nueva cuenta una sorpresa marcaría la vida de Jerry Mina, lo golearon. El joven de 16 años recibió en su primer partido 5 goles. Su capacidad, era claro, no estaba debajo de los tres palos. Creo que es una bendición del señor que este muchacho haya estado en nuestros equipos. Lo tuvimos cerca de ocho meses, casi una temporada. Felices por sus triunfos, por su familia, por su pueblo, por toda esa fanaticada que estaba esperando el despegue de Jerry, dijo el profesor Valencia a los medios colombianos. Todos pensaban que el futuro de Jerry Mina estaba en la portería. Foto, fútbol red, la carencia, presente en la vida de Mina, su familia padecía fuertes problemas económicos según el propio Valencia. A estos muchachos hay que darles mucho afecto y cariño, porque tienen muchos problemas económicos en sus hogares y esa es la satisfacción que le queda a uno de sacarlo de donde vivía a la gloria en la que está, declaró. Fue entonces que aparecieron los cazatalentos, esos que visitan los llanos para descubrir a potenciales joyas. En marzo de 2013, fue fichado por el Deportivo Pasto, un club de divisiones inferiores en Colombia. Ahí, tras ver su capacidad, fue contratado por el independiente Santa Fe, de Bogotá, el sueño de Jerry Mina se materializaba. Se convirtió en campeón en el segundo semestre de 2014, antes de irse al Palmeiras de Brasil, en 2016 y atravesar el Atlántico en enero del 2018 para vincularse al Gran Barcelona, de España. No hay nadie como Rodrigo Valencia, para describirlo. Siempre ha sido respetuoso, disciplinado, responsable con los horarios de sus entrenamientos, así llegara en bicicleta o camioneta, alegre, de risas y chanzas con sus compañeros, algo que lo hacía sobresalir y que siempre ha celebrado sus goles con baile, moviéndose más que cama floja. Aunque en ese tiempo no existía la salsa choque, una especie de cal y flow latino, en lo futbolístico, Jerry Mina tuvo que aprender a anticipar, a llenar espacios, a retroceder mirando el balón. Es un muchacho muy casero y ahora está muy unido a Dios, algo que ha encontrado en la selección con Cuadrado, Falcao y James, eso es una bendición, sentenció Valencia. Jerry intenta sobresalir con su talento, quiere ser el próximo que la rompa en Barcelona. Con 23 años, es uno de los nuevos talentos que el mundo del fútbol siempre regala para admirar. Lo dijimos con Mbappé, de Francia y lo decimos con Jerry Mina, de Colombia, la nueva generación de estrellas está ascendiendo ya al firmamento del balompié mundial, podría interesarte, entérate de. La información más relevante del mundial en cultura colectiva news, estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de él, la carta que Cavani se escribió a sí mismo para motivarse. ¡Suscríbete al canal!